Vamos a iniciar la segunda parte de esta comparecencia pospartido. Tenemos con nosotros a Alex Mumbrú. Alex, en primer lugar, una breve valoración del encuentro, por favor. Bueno, el primer cuarto, para nosotros era un partido difícil por la situación en la que estábamos. Recibir un equipo en casa que llevaba una victoria y que sabíamos que teníamos que era un partido importante para nosotros. Y yo creo que hemos empezado los primeros cinco o seis minutos un poco atenazados, nos ha costado un poco. Sí que es verdad, cuando hemos empezado a rotar, el equipo que ha salido ha empezado a sentirse algo más fresco y hemos podido remontar y llevar el primer cuarto sin mucho daño en el marcador. El segundo cuarto ya hemos empezado a estar bastante bien, sobre todo mejor en defensa. Hemos estado bastante bien en defensa en el segundo cuarto. Y bueno, luego el tercer cuarto, sí que ha habido un momento entre el tercer y el cuarto cuarto que nos ha hecho daño los pick and pop de Risti, que nos ha metido tres triples seguidos y esto nos ha desmontado un poco nuestra defensa, que no venía metiendo hasta ahora y la verdad es que han estado bien, nos han atacado bien. Y bueno, en el último cuarto, pues Miri Villa ha hecho lo demás. Yo creo que estábamos bien, pero estábamos sufriendo y Miri Villa nos ha dado alas. Ha habido un momento en que la gente se ha puesto a gritar, la gente nos ha empezado a dar ánimos y después de saber cómo sufrimos el año pasado en este tipo de partidos, pues tener a Miri Villa animando, todo el mundo zapateando, pues casi yo no podía hablar con los jugadores y al final ellos mismos lo han notado y han podido levantar un partido que se nos había puesto muy difícil con esos tres triples del cinco en la cabecera. Sí, Álex, en directo para Radio Popular. Precisamente ese último cuarto, trece abajo, parecía que habíais tocado fondo. Además del público, habéis metido 30 puntos. Sí, bueno, hemos estado muy acertados, creo que hemos metido seis triples, hemos estado muy acertados, pero sobre todo porque el equipo ha creído y muchas veces hemos creído porque estamos en una situación difícil, pero sobre todo porque Miri Villa estaba empujando y al final la gente cuando ha empezado a empujar el equipo se ha venido arriba y hemos estado luchando. En ningún momento hemos bajado los brazos, sabíamos que estábamos 12, habíamos detectado por qué era, hemos intentado ajustarlo y aún así en el tercero nos ha costado un poco. Con Ángel ahí ha sido mérito de Fuenlabrada, pero creo que hemos estado bien, ¿no? Quitando esos tres triples, yo creo que el equipo ha defendido bien, hemos provocado muchas pérdidas en el rival, hemos estado con muy buena defensa durante muchos momentos y al final nos hemos podido llevar un partido que era importante para nosotros. La victoria, Carlos, la primera. ¿Hasta qué punto crees que esto saca un poco la mochila de esa ansiedad, de la que tanto hablamos? Mucho, mucho, mucho. Es inevitable, ¿no? Podríamos esconderlo, pero era inevitable porque, pues bueno, todos los equipos habían ganado, nosotros todavía no, recibíamos un rival directo, ¿no? Porque tenía una victoria, no porque fuera Fuenlabrada, sino rival directo porque te venía Fuenlabrada con una victoria y era importante sacarlo. Y yo creo que hemos estado durante muchos minutos del partido un poco atenazados, ¿no? Y quizás cuando ellos han ido también un poco cabizbajos, ¿no? Pero es lo que te decía, que allí Mirivilla nos ha estado dando un impulso, una energía extra que llevamos un año y medio sin sentir y que la hemos sentido muy cercana. Alex, da la impresión de que el equipo ha empezado a creer cuando ha metido, porque ha habido un porcentaje bajo de triples en los tres primeros cuartos, pero una rachita ahí en el último cuarto. Eso es por las características de los jugadores. Bueno, sabes que hay veces que hay equipos que crecen desde la defensa, nosotros intentamos que sea así, pero tenemos jugadores, pues Budelok, Bigoté, Gitis, son jugadores que necesitan tener el balón, necesitan anotar y entonces cuando no anotan, pues le cuesta más encontrar su juego, ¿no? Nos ha costado encontrarles, porque nos estaban costando, porque estamos sufriendo un poco ahí en la anotación, ellos estaban yendo con… nos estaban desajustando un poco los emparejamientos y nos estaba costando encontrar la buena rotación y hemos tenido que hacer un par de rotaciones cortas para poder desencajarlos y poder encontrarnos mejor. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, es que Ricasco, usted. Vale, es que Ricasco.